Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con los Nuggets, estos pichejos locos Y que nos encontramos a un oso, ¿por qué? Pues porque tenemos un oso ahí, no sé De repente he puesto el juego y me ha dicho, pum, un oso, ¿qué hacemos? No lo sé, vamos a leer que os lo ha ocurrido Dice, ¿es una oración o un grito lo que estás escuchando? En cualquier caso, parece que un grupo de cazadores está tratando desesperadamente de llamar su atención Un oso particularmente grande se ha cruzado en su camino en el desierto y no está siendo razonable Hasta el momento el oso ha realizado una serie de gestos y ruñidos amenazadores Que fueron respondidos con gemidos cada vez más cobardes ¿Cómo deberían proceder los Nuggets? Dejar caer la captura que tanto les costó ganar para distraer al oso No hay tiempo para la cobardía, atácalo con palos puntiagudos O intenta correr más rápido que el oso Vale, eso va a ser que no Eso va a ser que no Atacarle pueden morir los Nuggets Y yo creo que dejar caer la captura que tanto les costó ganar Para distraerlo puede ser una cosa buena Y ahora voy yo y resuelvo el tema Vale, dice El oso estaba más feliz de devorar a los ciervos en lugar de los cazadores Salieron a salvo Vale, les hemos salvado la vida Acabamos de empezar y ya hemos salvado la vida a los cazadores Nos han quitado un poco de comida Pero más 3 de creyentes, con lo cual bastante nice Y ahora si me dices dónde está el oso Como vea por aquí un oso Este era el oso tan temible Porque se la acaban de cargar Bueno Pues ya está No hay más que decir, señoría Bueno, ¿cómo vemos por aquí la cosa? Vamos a darle aquí trallita a esto Vamos ahí Teníamos dos cajitas por aquí desde el último episodio Tenemos ya para mejorar cositas Creo que vamos a empezar ya Por cierto, las casas lo vimos en el último capítulo justo cuando acabamos El mamut este de esqueleto Pero es que estoy viendo ahora, si no me laguea Que las casas las están mejorando Les ponen arbolitos Le ponen... Me gusta, me gusta, me gusta Bien, 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 bien A lo mejor ponen menos cantidad de casas Pero las casas que ponen están bastante bien Me gusta, me gusta esto Vale Ok, tenemos Para hacer un pequeño resumen Tenemos ya las defensas Tenemos atalayas haciendo un pequeño perímetro a todo alrededor Luego a su vez tenemos granjas Ya hemos puesto una para medicinas Tres para comida Y luego tenemos la zona de pesca Tenemos unos cazadores El agua aparentemente va bastante bien Producimos muchísimo más de la que gastamos La comida también va bastante bien Quizá incluso debería de poner algún comedor más Y básicamente la felicidad va guay, ¿no? Sí, sí, sí La felicidad va guay La delincuencia va a poquito Y yo creo que deberíamos de incluso El tema de agua fui ampliando, ¿verdad? Sí, el tema del agua fui ampliando Con lo cual no hay problema Y deberíamos de poner Entretenimiento Vale, vale, vale Es que estoy viendo que están avanzando mucho Mira Mira, estamos construyendo ya por aquí ellos Y no tenemos nada por aquí Así que vamos a ponerle Hay una casetita De hecho, y le vamos a dar prioridad ¿Vale? Darle prioridad a esto Porque eso va a ir de las manos Vale, ¿cómo vamos con el tema de Lo que viene a ser recursos? Recursos básicos Vale, tenemos 380 de madera Y 593 de piedra Con lo cual ahora vamos a empezar A hacer tablones y ladrillos Pero para eso necesitamos la industria Así que vamos al lío con la industria, ¿no? Vale, tenemos Refinerías de piedra Y refinerías de madera Solo gastan ambas cuales Con lo cual sin problemas Incluso si las pongo en el desierto No estaría nada mal, ¿eh? Pongo las refinerías en el desierto Así no se me congelan Ni van trabajando Uf, que bueno Me gusta esto aquí Me gusta esto aquí Sí, 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 sí Mira Porque Esta Espera Vamos a hacerlo bien Que no sé cuál he cogido De piedra Refinería de piedra, ¿vale? Y tenemos Una aquí Dos aquí Tres Vale, cuatro de piedra Vamos a hacer ahora Aquí Aquí De madera otras Cuatro ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a los nuggers Con las bombas de agua? Bueno, pues ya está No hay problema Que se congelan ¿Vale? Pues para eso tenemos ¡Nos atacan! ¿What? ¿Quién nos ataca? Espera, espera, espera Que pongo Que nos ataca Nos atacan Espera, espera, espera Calma, 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 calma Ya voy a verlo Ya voy a verlo Dame un segundo Voy a poner dos al menos de esta Nos quedan otras dos, ¿eh? ¿Nos atacan dónde? ¡Ojo! No, quita Uf, he llegado tarde Espera, lazazo limpio, ¿eh? No he llegado a tiempo de curarle Mira, uno solo nuestro Se ha cargado a tres suyos ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que nuestros nuggles están Pero vamos Mamadísimos, ¿eh? Uno pa' tres Bueno, ¿qué quiere decir esto? Germán 86 Vale Germán 86, ¿no? Yo Aquí quiero hacer un punto y aparte Porque Esto va a tener un antes y un después ¿De acuerdo? Dirás tú, un antes y un después Sí, sí, sí Esto tiene un antes y un después ¿Por qué tienes tú un antes y un después? Pues, básicamente Porque han empezado atacando ellos ¿Dónde está su base? Me pongo nervioso Han empezado atacando ellos ¿Por qué no los encuentro tú? Eh, siriados Aquí Mira, si os tengo aquí Vale Han empezado atacando ellos Claro Yo no les puedo Les pone un escudito ahora Que le han cambiado y demás Para que yo no pueda reventarles Con unos bolazos muy ricos Pero a ver Yo es verdad Que con unos bolazos No puedo decirles nada Pero ahora Mi tarjeta de visita En plan de ¿Dónde estás? Claro La cúpula protectora está Bueno, da igual Vamos a probar Vamos 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 a probar Vamos a probar Si yo pongo un tornado aquí El tornado avanzará para allá O por la cúpula no avanza Bueno Vamos a ponerlo aquí en la esquinita Con un poco de suerte Lo mismo va hacia arriba Bueno, el viento va hacia la izquierda ¿No? Hacia abajo Vale Pues si va Ahora mismo hacia el norte Yo voy a poner aquí Un tornadito En plan De visita ¿Sabes? Ahora que si el tornado Quiere ir Porque estás por otro lado Si el viento corre para este lado Vaya Pues el tornado lo mismo No No, no Es Es para este lado Caraca O sea Bueno Bueno De momento le sacáis un tornado al lado Que esto ya acojona de por sí Pero que no es suficiente No pasa nada ¿Veis esta casita de aquí? Esta casita tiene un pie fuera Y esto solo Por haberme atacado Ya veréis Ya veréis Vamos a hacer militares Vamos a hacer militares Porque esto Esto no puede ser así Necesito hacer militares Quiero hacer militares Vamos a rushear esto Para hacer militares Me lo quiero cargar a todos Uf Que lagazos me da esto Vale Ahí lo tenemos A ver Dice A ver Vamos a ver un par de gajitas Para desestresarnos un poco La superficie de la caja Está inscrita Con marca misteriosa La caja brilla Vale Este lo podemos abrir sin problemas Bien La tupebra Cuando se acercan Las bocas de tu pepita Se abren Vale Vamos Esta no me fío mucho Tres Dos Uno Vale 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 ¿Qué pasa por aquí? ¿A dónde me llevas? ¿Qué es esto de aquí? ¿Nieve? ¿Hola? ¿Ha pasado algo aquí? ¿Me traes aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Nada, no? Vale Bueno, pues ya está Bueno Poco hay que decir Que nuestras defensas Han funcionado Yo es que he pedido Una nube Una sombra aquí enorme Y tengo que ir a buscar Que es Vale Tenemos ya entretenimiento Sí, ¿verdad? Vale La escuela también la tenemos Perfecto Comida tenemos Tenemos agua Tenemos bastantes recursos Vamos a terminar de construir El tema De la refinería de madera Que teníamos dos por aquí Y nos hace falta otras dos Aquí me cabe una Así un poco de estrangis Vale, pues una ahí Y aquí otra No me cabe, ¿no? Estas tiene que haber Las apurado un poquito más Y una más Sí que me entraba Pero bueno Ponemos aquí y ya está Porque haya cuatro y cuatro ¿Sabéis? Vale Vale Pues ya está A empezar a Primero tú Te asignamos dos Vale Y ahora pues A empezar la producción Asignar todo Asignar todo Ahora vamos a coger De estas Asignar todo No sé si tendré nadie Para todo, ¿eh? Vale Y ahora me quedarían Tengo dos y dos Vamos a poner Una de aquí ¿Cuánta gente me queda? No mucha, ¿eh? Pero bueno Voy a asignar Asignar y asignar Ok Vale Tema de agua por aquí Depósitos por aquí No tengo ninguno Pues hay que poner varios Y cuando digo varios Es varios Uno por ahí Gírate Ahí Como calculado, ¿eh? Los huecos del medio Sí señor Sí señor Esto es que se pega mucho Ay, porque son muchos trabajando Y necesitarán mucha agua Vale Vale Como veis El poner tantos Tanto de refinería y demás Ha bajado muy bajo el este ¿Pero qué podemos hacer Para que la gente Esté más contenta Y no esté tan sumamente baja? Pues mire No, búnker no Esto se nos desbloquea Aquí lo tenemos Negocio local ¿Qué es lo que hace esto? Darnos felicidad a tope ¿Y dónde vamos a empezar a poner negocios locales? Por aquí, claro Por donde está la gente más Más mosqueadita Esperamos que no os preocupéis Que nosotros ahora ponemos por aquí Negocios Tranquilamente Uno por aquí Uno por allá Este Ahí en todo el medio Ponemos unos cuantos negocios Y ya la gente Se emociona Va bien la cosa Va bien la cosa Donde hay negocio Va bien la cosa Y lo de los campos ¿Qué pasa? ¿Que no pueden tener negocios? Pues también pueden tener negocios Y ya con esto Vamos a subir Bastante la moral De la gente Esa es la idea Poner mucha refinería Y mucho tal Porque vamos a necesitar Muchísimo de eso Para un futuro Y a su vez Pues Ahí está Lo tenemos Un montón de tiendas Para que en cuanto las empiecen a construir Veréis como Todo esto de aquí Esta moral que ha bajado Por los suelos ahora mismo Que la gente no sabe ni qué hacer Con su vida Ahora mismo se levantan por la mañana Y dicen Estoy deprimido No sé qué hacer con la vida Pues con esto Lo vamos a gestionar Yo no sé si el tema De cazadores Que ya no sé ni dónde lo puse Cabaña de cazadores Vale Por aquí para mandar a expediciones No es ¿Dónde es el tema de expediciones? Es que no lo sé Debería de mirarlo Porque no lo sé Aquí voy a poner esto Para desbloquear cosillas Tenemos gestiones por aquí Vale Esto para mirar las residencias Tal, tal Vale Si yo quisiera Voy a tener que poner Ayuntamiento a lo mejor Para mandarle despediciones Es que no lo sé Si con el ayuntamiento Será o no será Vale Para mejorar los almacenes Por cierto Voy a poner más almacenes Voy a poner más almacenitos Días en serio Y bombas de agua De aquí a nada Vale Tenemos el tal Cementerio Oye El cementerio Me cubre una zona Pero no me cubre la otra Es que aquí Me gustaría poner algún tipo De granja Entonces podemos ponerlo Por aquí Para que me cubra Toda esa zona de ahí Vale Bunker Bunker también Le baja la felicidad Primero voy a subirla Y luego ya La bajamos Vale Esto Sube mucho el crimen Y la felicidad Un poquito Crimen y felicidad Crimen y felicidad Bueno ya iremos viendo Ha estallado un motín Normal Si es que es tanto tenso ¿Sabes? Vale y ahora como No me rompáis la fuente Necesito darle prioridad A las construcciones De los eso Para que le suba El este Pero bueno Que me vais a romper esto Como disperso yo esto Es que ese es el tema De no poner nada militar Por aquí en medio Que en estos disturbios A ver como lo hago Me tiene que poner una atalaya Una atalaya Por aquí Vale Que la vayan haciendo Me da igual que se carguen En el pozo Ya los disturbios ¡Disturbios! ¡No estamos contentos! No Esperáis Si les enchufo Un happiness de estos ¡Vamos con alegría Y simpatía! ¡Claro que sí! ¡Todos contentos! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora estáis todos contentos? No, sigue el este muy bajo Venga Todos felices Y ya están menos Vale, vale, vale Venga Un poquito más de De felicidad por aquí Vale Ya está en bajo Ya no están deprimidos Deprimidos del todo Ahora está en bajo A ver si me terminan Todo lo que les he dicho De construir Que en cuanto empiecen A construir todo esto Caballeros de ingenieros No ¿Dónde está la de los Todo lo que me han dado Construir Estas, estas Esto en cuanto tengan Todo construido Vais a ver Como esto sube Como la espuma De momento creo que han dejado De romper el pozo Que ya Quieras que no es importante Mira toda la comida Y todos los recursos Que tienen aquí Porque no les entra En los almacenes Vamos a ver 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 Almacenes Venga ¿Dónde hay almacenes? Si es que tengo Dos almacenes Nada más Venga Un almacén aquí Bueno aquí pegado Si luego pongo una granja ahí Una ahí Sube para arriba Vale Otro por aquí Para cuando tengamos Cosas en la montaña No me va a entrar Por la disposición Si, si, si No me va a entrar Porque no me va a entrar No me va a entrar ¡Ay! ¡Ai! Te he visto Vale Mira los almacenes Están rodeando el centro Vale Y me cabe uno Es que ya tengo uno ahí Tan cerca No quiero ponerlo Pues mira Uno por aquí Uno arriba Y otro abajo Por cuando pongamos aquí Granjas Vale Perfecto Ahí lo tenemos A ver Más investigaciones Esto, esto, esto Esto y esto Del tirón ¿No? Si, si, si Vale Lo tenemos Estudios acelerados Comida para ciudadanos Nombres de seguridad Los promesos a las lesiones Duplica la cantidad de raciones No Vamos a apoyar a la educación Dirás Pero te has puesto ya colegios No Todavía no he puesto colegios Lo pondremos Más adelante Claro Vale Ahora mismo Ya se me están fabricando Mira Ya tengo 120 ladrillos Y 58 Que por cierto Eso Efectivamente Ahí ¿Cómo va esto? Ya va a medio Ya va a medio Y todavía están construyendo Cosillas de estas Cuando terminen de construir Todos los tiendas Mira ¡Pum! Ha terminado esa Y ha pasado a muy alto Pero vamos así ¡Ole! Mira, posibilidad de gemelos Un 10% Velocidad de investigación Un 15% Y generación de puntos De... Me imagino que será el mío Otro tanto por ciento ¡Ok! Vale Va bien, va bien, va bien Hemos tenido un pequeño bachecillo ahí Pero va bien la cosa Hemos resuelto ¿Cuántas medicinas tengo? 242 Eso está bien Eso está bastante bien Entonces Eh... Ya tengo 60 de madera Y con la producción de... De ahora con otro más Se me va a ampliar la cosa Quiero que terminen de construir Las historias por ahí Y vamos a poner... Vamos a poner Ayuntamiento y escuela Porque a partir de ahora Básicamente vamos a necesitar Que todos tengan estudios Esto... Esto me bajaba bastante ¿No? La reputación Y sube el crimen Hum... Comida para todos Lo que sea Para comer más Como unos gumbias Eh... Hemos dicho Estamos por aquí Es que Bueno, venga Vamos a poner ayuntamiento No me hace mucha ilusión No te creas Pero vamos a poner ayuntamiento De hecho quiero Ponerlo por el centro Donde está mi epicentro Aquí A ver... Aquí me cabría ¿No? Si lo giro Vale Ahí Perfecto Vale De momento no está nada mal A ver Hay que empezar a ampliar cosas Vale Hay que empezar a ampliar cosas El tema es Que empiezo a ampliar Yo creo que podía empezar a ampliar Temas que me den comida O sea Bien el almacenamiento Por un lado Para poder guardar Toda esa comida Pero bien podía empezar A almacenar Por ejemplo Eh... Almacen... A ver Atalayas no Ayuntamiento tampoco Bombas de agua Sí Cabaña de cazadores No me interesa Ahora Ingenieros Sí Caramelos de lagarto No Cementerio No Hospital Muelles de pesca Y refinería de madera Lo quitamos Refinería de piedra Res... No que pone aquí Residencial ¿No? Sí El templo Y la torre meteorológica Ok Vale Y visto todo esto ¿Qué puedo mejorar? Los... Vale El comedor Puedo mejorarlo Los muelles de pesca Vamos a mejorar Los comedores De momento Los comedores Que vayan mejorando Todos los comedores Y vamos a hacerlo Paulativamente Para que no No sean así Tampoco demasiado ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos para construir colegios Vamos a empezar A construir colegios también Eh... Aquí Clic Vale Este es la escuela Muy bien Vamos a empezar a poner Colegios Por el centro ya está Como muy petado Vamos a empezar a poner Por los laterales Aquí no me cabe ¿No? Tampoco justo a la cosa ¿Eh? Ponemos el colegio En el desierto Venga Un colegio en el desierto Así son ellos Otro mirando al mar Este va a ser espectacular Alguien me exige recursos No me los pide Ni quiere tradearlos Me los exige Estos están construyendo aquí cosas Que no sé si Si les llegan las cosas de llegar ¿Esto qué es? Un residencial Pues venga Otra escuela por aquí No sé si me va a dar No me da por un pelo Por un pelo no me da Una por aquí Si me gustaría hacer Pero es que no No me llega Esto está todo lleno de piedras Y aquí ¿Me dejarás? Mira este está fuera de De zona O sea que Esta casa está fuera O sea Están en peligro Esta y esta también Bueno de momento Ponemos esos Vamos a poner más cabañas de ingenieros Es que como empiezan a construir Donde le salen las narices Pues claro Luego No Estoy construyendo tú Cementerio Cabañas de ingenieros Vale Uno por aquí Esto vamos a poner Otra por aquí Hay que avance un poquito Y por aquí ¿Cómo va la cosa? De momento bien ¿No? Tengo ahí un par Tres Otra por aquí Otra por ahí Vale ¿Qué ocurre aquí? Dice Ayúdanos por favor Nuestros suministros de comida Han sido robados Por un grupo de Autoproclamación Autoproclamados aficionados a la comida Vale ¿Esta gente quién es? 19 Necrópolis No sabemos dónde están Esta gente quiere aceptar Vale Sí Venga Pues no digo nada Aceptarle Bueno Vamos a ponerle aquí Cinco puntitos Va Cinco puntitos O sea que sí Se lo dais Y sin problemas ¿Qué vamos a hacer con estas monedas? Me temo que nuestras monedas Cortés a cogerlas Han empezado a hacernos daño Por favor Si tienes algo de comida Te lo agradeceremos mucho Vale Estos Están agresivos estos Pero bueno Venga Los han pedido Ayuda Se la daremos De momento Ya nos pondremos agresivos Contra el planeta Y lo conquistaremos Pero esto Que es un secreto Esto es un secretito ¿Cómo vamos? Vamos bien Vamos bien De tiempo Venga Ya tenemos todo Bastante bien gestionado De hecho Aquí tenemos una atalaya Que le vamos a poner aquí A una persona Que nos vaya cubriendo También un poquito Por dentro Aunque ya tenemos Bastante bien el tema Sí 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 Vale Por aquí ¿Cómo vamos? ¿Aprendiendo bien de cositas? Sí Vale Ok Vale De madera 63 y 100 de piedra Sigue todo fluyendo perfectamente Va todo gestionado Eh Aquí que me falta Asignamos a todos Para que me hagan madera Que madera tengo menos Vale ¿Cómo va el tema del oxígeno? Vale Alta calidad Todo va bien Vale Está todo bien Está todo bien Tenemos bien gestionadito todo Mira el tema de los comedores Va todo perfecto Ok Entonces que tenemos Los hospitales Los muelles de pesca Las granjas Los almacenes Y un poquito más ¿No? Vale Pues vamos a ampliar ahora Amplio Amplio Vamos a ampliar las granjas Sí Sí Que me amplíen todas las granjas Del tirón Y luego dos hospitales Y vamos ahí Uno y uno Uno y uno Y uno y uno He puso una casa por aquí Caballero de ingenieros Darle prioridad Para que no se nos caiga la casa Que aquí viven tres Uff Está a punto de demolerse ¿Qué le falta a esto? Piedra Eh ¿Quieres coger la piedra? Gracias Vamos Otro pedrusco Vamos Que se nos cae la casa Que vive mucha gente ahí Eso es Eso es Venga Hay uno de madera Está tocado Venga Dale caña Construye esto rápido Que se nos cae la casa Madre mía Le queda un Cinco de salud Se va Se va La perdemos Y mira cuántas casas hay aquí La perdemos Vamos rápido Aguanta Aguanta Vamos Vamos Salvaremos la casa La salvaremos Vamos Venga Vamos 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 No No pudimos salvarla Pero por qué Si yo si quería Bueno pues nada Ah Reconstruir Salvar A ver A ver A ver Es compra Envíe bebidas para recuperar recursos Reconstruir Que la vuelvan a reconstruir Que no se nos quede sin casas Venga Ahí lo tenemos Genial Genial Me gusta Me gusta eso Me gusta eso Nuevas opciones Ayuntamiento Hay un nugget Que los gobernará A todos ¿Quién será? Estos dos no creen en mí Con lo cual Esos no son Toma Te ha tocado A gestionar Ministerio de alimentación Ministerio del agua Te ha tocado Y te ha tocado Uno que sí Uno que no Uno que sí Uno que no Ayuntamiento Ok Autoasignación Asignación automática De pepitas Un 75% El porcentaje de las pepitas Que deberían asignarse Automáticamente A los trabajos Las pepitas restantes Trabajarán como jornaleros Que realizarán Trabajos generales Vale Perfecto 75% A trabajar Y el otro resto Pues a hacer cosas Que tengan que hacer Me gusta Me gusta Está bien Está bien El A ver A ver Que era esto Vale Casa Estar Espacio usado 70 Espacio disponible 1030 Ok 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 Vale El tema del agua Tenemos 598 almacenados Tipo hasta salir del agua 30 minutos Vale Esto está bastante bien Y de comida Vamos bastante bien Bien Tema comida Vamos bastante bien Tema agua La estamos gestionando Todavía bastante bien Esto que dice Que vienen tormentas De aquí a poco Muy Mira aquí ya Ciclo de tormentas Se acerca un desastre Un terremoto Bunkers Dije que había que construir bunkers Hay que construir bunkers 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 Yo quiero bunkers Y hay que construir Unos cuantos bunkers Porque A ver Entre tú y yo Está guay Está guay Lo de la gente y tal Pero Son muchas pepitas Y todas no caben En un bunker Así que cuando yo toque Diana Este está mirando al mar Vale Y otro por aquí Son unos cuantos bunkers Yo creo que con esto Hay Yo creo que con eso Vamos sobraos De bunkers Al menos de momento Vale Por aquí La escuela Venga Y tú por aquí Sepulturero Aquí con asignar a uno A uno y no creyente Ahí lo tenemos Sí señor Vale Y el tema de Vale No lo veis porque lo tapo yo Pero vamos 92 de 100 El tema del oxígeno y tal Con lo cual Bastante guay Bastante guay A ver Tengo cosillas nuevas Tengo por aquí Más parques Ya Ya pondremos parque No os preocupéis Por aquí que tenemos Mina de hierro No todavía Quiero terminar De construir los bunkers Y un colegio más Un colegio más Sí que quería yo tener Que esto Todo esto es montaña Y en la montaña Mira me llaman por teléfono Yo creo que aquí Va bastante bien el colegio Y ese baito contaminado Por la vida Pero bueno Que luego me contagias Al resto de gente Bien 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 Lo llevamos bien Lo llevamos bien Va todo fluido Vale 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 Tenemos Exigencias Vale Ya las exigencias Se las han dado Todos más contentos Y demás Por cierto ¿Cuántos exiliados Hay ahora ya? Educación No Exiliados ¿Puedes llevarme a ellos O no? Porque claro Nosotros conocemos Solo a unos ¿No? Solo son Ah mira Ah mira amigo mío Tenemos otro por aquí Nuevo Y este es del tornado Ole 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 Y aquí están los otros Bueno 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 Reconstruyeron la casa ¿O no? Sí Mira lo han reconstruido Muy bien Muy bien Muy bien Vale pues Escucha Van siendo exiliados Van siendo exiliados Nuestra aldea evidentemente Es la más grande Todopoderosa Pero poco a poco Poco a poco Mi pregunta es A ver El campamento de expedición Vale 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 Para desbloquear Debes investigar Espeleología Ok ok ¿Qué más tenemos por aquí? El garaje Vale Edad medieval Tenemos el puente Tenemos el centro de clonación El aeropuerto Construcción espacial Y el hiperluve Que esto es de lo nuevo Que han puesto Necesitamos investigar Los tubos neumáticos Ok Entonces Si esto es aquí Aquí que teníamos Las baterías Que nos falta por aquí Granja de ganado Esto también es nuevo para mí Luego mina de gas Cantera Bomba petrolífera Serradero Y cabaña de mensajeros Hasta ahí bien Cristalería Cementería Vale Esta producción está todo guay Cuartel medieval Vale necesitamos Debes investigar El herrero Ok 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 El herrero Espérate Cálmate Cálmate ¿Dónde está el herrero? ¿Dónde está el herrero? Aquí Vale El herrero está aquí Y hay que pasar de edad Pero Pero llegaremos No os preocupéis Que llegaremos De momento La minería Esto por aquí Y Este Cuando La misión La raíz de los problemas Vale Estudio de cuevas Envía sus pepitas A las profundidades De su suelo Y descubra lo que hay debajo Bueno 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 Eso La paro de vidrio Vale Y Vale Bomba petrolífera Ok ok Ya estamos llegando A la industria La industria Ya está aquí Ya llegó Y como vamos de esto 91 y 92 Bueno Bueno Va Viene Va Viene Va Viene La piedra Me imagino Que aumentará Ahora Cuando Consigamos Hacer las canteras De piedra Pero de momento En la industria Ahí vamos Y en tema recursos Vale Bueno La mina de hierro Va De esto va bien ¿No? Va muy alto Yo creo que una minita De hierro Si que puedo ir poniendo ¿No? Vale A ver como ha cambiado Esto ahora Ah vale Ahora te lo pone Por numerito Perfecto Perfecto Un blue Mil de hierro O sea que si pongo aquí una y aquí otra Voy a tener hierro para aburrir ¿No? A ver si yo pongo aquí una Y aquí otra Hierro para aburrir Esto necesitará de Una cabaña de ingenieros por aquí Esto va a necesitar de Agua por allá Vale Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a tener que poner un negocio local Para compensar estas dos minas Para cuando se hagan ¿Sabéis? Y otro por aquí Ahí Para compensar un poco Las dos minas Y luego vamos viendo A ver Vamos viendo a ver Ojo Pagazo ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale Vale ¿Cuánto llevamos? Uh 34 minutos Lo dejamos por aquí Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Ya vamos a empezar Con la minería Las granjas van bien Vamos a poner Antes de irnos A que las bombas de agua Sí Vamos a aumentar Las bombas de agua Vamos a aumentar La cabaña Vamos a aumentarlo todo Venga Vamos a darle aquí Un trote cochinero A todo Que van a flipar Vamos a quedar sin esto En un momento Pero bueno Que lo mejoren todo De aquí Para allá Para allá Para aquí Y que lo vayan mejorando todo Que eso está bien Y aquí ¿Qué tenemos? Vamos a poner más creyentes Tú que no crees Te pongo ¿Qué más no crees nosotros? Tú Pues a trabajar Esto es una buena forma En plan ¿Alguien no cree en ti? Pum Pues a trabajar A darme ahí Bien de poder Sí señor Sí señor Vale Adorarme Teníamos uno Todo este tiempo Y a partir de ahora Vamos a tener más Porque esto es así Y la vida es dura Ok Lo tenemos O sea Todo Ojo Necesito hierro Para ampliar las granjas Mejor Porque así Aunque metan ahí Los materiales Vale Aquí hay un comedor Ok 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 Vale Pues Podría también atalayas Un poquito más adelante Y vamos a ir cambiando Bueno pues ya está Lo vamos a dejar por aquí Que al final Alguna cosa hago O tal Y se me va Las cosas de las manos Y el tiempo sobre todo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos Comba Ya tenemos dos exiliados Dos exiliados Se viene la guerra En nada En nada Espero que os haya gustado No veas Adiós Chao Chao